En los últimos días, Ucrania se ha visto obligada a movilizar varias reservas y destinar unidades de otros frentes para frenar a los rusos en New York, Torex y Kharkov, lo que ha sobreexpedido su línea de suministro, mientras que algunas zonas del frente se han visto debilitadas. Por ejemplo, la 70ª brigada mecanizada fue trasladada desde el frente de Adipka hacia el sur del frente de New York, lo que debilitó casualmente la deferas ucranianas, pues, como sabemos, Rusia prácticamente tiene el control de la orilla este del río Vovcha, donde se ubica la última línea defensiva ucraniana en el frente de Adipka. La situación no es fácil, pues la superioridad del armamento rusa está desgastando a la deferas ucranianas poco a poco. Alcanzó las principales rutas y líneas suministro ucranianas. El mismo Alexander Sirsky, comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha expresado que, pese a que tiene un supuesto plan para conseguir la victoria, Rusia tiene más de todo, tanques, vehículos de combate de infantería, soldados. Su fuerza de invasión original de 100.000 hombres ha crecido a 520.000, con un objetivo para fin de 2024 de 690.000 hombres. En cuanto al equipamiento, la proporción es de 1 a 2 o 1 a 3 a su favor, afirma. De 2022, el número de tanques rusos se ha duplicado, de 1.700 a 3.500. Los sistemas de artillería se han triplicado, los vehículos blindados de transporte de tropas han pasado de 4.500 a 8.900. El enemigo tiene una ventaja significativa en fuerzas y recursos, afirma Sirsky. Por eso, para nosotros, la cuestión del suministro, la cuestión de la calidad, está realmente en primer plano. Ucrania espera que las armas y municiones que le han suministrado recientemente a sus aliados occidentales, le ayuden a contener a las fuerzas rusas, y en lo posible, lanzarse a la contraofensiva. Sin embargo, según el New York Times, las donaciones de misiles, vehículos de combate, municiones y defiendes a ir a Estados Unidos y los países europeos, tardarán semanas, sino meses, en llegar al frente. Por ejemplo, algunas de las armas recientemente comprometidas aún no han sido compradas ni construidas. Un caso es la artillería, la cual, como explicamos en otros anteriores videos, sigue siendo insuficiente para igualar el poder ruso. Así lo explica la agencia de noticias Reuters, quien afirma que años de errores de cálculo por parte de Estados Unidos y la OTAN provocaron una gran escasez de proyectiles en Ucrania. En las trincheras, los soldados dicen que la escasez de una munición muy importante, el proyectil de artillería de 155 milímetros y su homólogo de 152 milímetros ruso, ha inclinado la guerra a favor de Rusia. Como ya bien hemos dicho, Estados Unidos está produciendo aproximadamente 30.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros por mes, lo que alcanzaría para aproximadamente entre 4.3 y 7.5 días de disparos en Ucrania, quien dispara entre 4.000 y 7.000 proyectiles por día, mientras que Rusia entre 20.000 y 60.000. Hay planes en marcha para aumentar esta producción a 80.000 y 85.000 proyectiles por mes para fines de 2024, y alcanzar una capacidad de 100.000 proyectiles por mes para los 2025. Esto con el fin de tratar de alcanzar la industria rusa, que produce 250.000 proyectiles por mes y 3.5 millones por año. Sin embargo, según explica Reuters, la producción de proyectiles en 255 milímetros cayó tan drásticamente que, desde el verano de 2014 hasta el otoño de 2015, Estados Unidos ni siquiera añadió ningún proyectil nuevo a sus reservas. Además, los cambios a la industria estadounidense para la producción de armamento han sido infructuosos. Por ejemplo, en el 22, por orden del gobierno estadounidense, Joseph Amadei, ex ejecutivo de fábrica de PepsiCo y Pearsbury, quien había servido en el ejército estadounidense y luego como asesor en Irak, dijo que lo que encontró en las fábricas de proyectiles, lo dejó consternado. Entre los lugares que visitó, se encontraban tres plantas de municieros estadounidenses de 155 milímetros. Los municieros contienen un explosivo de gran potencia que rompe su carcasa metálica y las convierte en metralla letal. Se disparan desde cañones con bolsas de pólvora, el propulsor. Estos tres elementos, los casquillos cuidadosamente forjados, los explosivos de alta potencia y los aumentos de pólvora para hacer los proyectiles han demostrado ser cruciales de la Primera Guerra Mundial, donde las bajas por artillería rondaron un 80%. Para su correcto funcionamiento, son esenciales las líneas de producción eficientes para ensablar esos componentes. Pero Amadei dijo a Reuters que, durante sus visitas, se encontró con problemas que le parecieron absurdos. En Tennessee, recorrió las instalaciones de una fábrica nueva construida para su uso en el proceso de explosivos, pero que estaba inactiva y que había costado 147 millones de dólares. Algunas partes de la planta estaban literalmente llenas de telarañas. En Pensilvania, visitó una fábrica desvencijada de casquillos de proyectiles que se utilizó por primera vez para la Guerra de Corea. Había sido utilizada por los militares durante años años de la década de 2010, y ahora estaba en funcionamiento a duras penas sin que se financiaran mejoras significativas. En Iowa, se le informó sobre fallas de fabricación, incluyendo proyectiles 155 milímetros agrietados, que cerraron una línea de producción durante meses. Y en Virginia, visitó un proyecto de construcción de 399 millones de dólares que busca reemplazar una anticuada planta en Virginia que producía combustible para lanzar los proyectiles, en la cual se ha retrasado una década con respecto a su finalización programada y casi ha duplicado su precio. Todos estos retrasos han creado una mayor dependencia de Estados Unidos de las materias primas del extranjero, de lo que se conoce públicamente. Un documento interno del ejército estadounidense de 2021 detalla las dependencias extranjeras de al menos una docena de productos químicos fabricados en China e India, países con estrechos vínculos comerciales con Rusia. No está claro si los esfuerzos de Estados Unidos serán insuficientes y llegarán demasiado tarde para detener a las ofensivas rusas, pero sí deja claro que Moscú pudo cambiar rápidamente una economía de guerra y obtener proyectiles de sus aliados, mientras que la escasez ya ha dejado a Ucrania dolorosamente superar el armamento. Hoy, plantas como Tula Machadovot o la planta de fabricación de armas de Tula están en plena capacidad productiva. También no está la planta de artillería Barricadi o Titán Barricadi, ubicada en Borgogrado, antiguo Stalingrado, pero dos sistemas de artillería de gran calibre incluidos obus y cañones. La fábrica barricada es muy famosa, pues fue uno de los principales productores de sistemas de artillería pesada para el ejército rojo. Esto incluía cañones de largo alcance y obus que eran esenciales para las operaciones militares en el frente oriental. Además, fue uno de los lugares principales en los que se dieron a cabo los más cuantos combates por Stalingrado. Ahora, retomando, imaginemos que realmente la guerra escala sin llegar al umbral nuclear, y tanto los ejércitos de la OTAN como de Rusia tienen que enfrentarse en una guerra convencional. Las tropas de la OTAN en el frente, en este caso estadounidenses, tendrán que esperar con preocupación mientras los suministros de municiones se vuelven críticos. De hecho, Joe Amadi, ex asesor principal del ejército de Estados Unidos, dice, Hablamos de ellos todo el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer si entramos en guerra? No podemos acelerar el proceso de un día para otro. Estamos en una mala situación. El mayor, Anton Vallev, que ayudó a coordinar el apoyo de artillería a las tropas de primera línea en el bosque de Kremina, a unos 60 kilómetros de Kramators, dice que la escasez de proyectiles le hizo sentirse desnudo. A partir del otoño, dijo, los suministros de viejos proyectiles soviéticos prácticamente se habían agotado y los proyectiles 155 milímetros se estaban agotando. En primavera, hubo momentos en que toda su brigada tenía solo cuatro proyectiles al día para cubrir al menos una docena de kilómetros de territorio. Él afirma, Es muy duro para mí presenciar cómo destruyan a mis soldados de infantería cuando no puedo hacer nada. Un alto oficial de Estado Mayor de Ucrania proporciona a Reuters cifras no reveladas anteriormente que demuestran la diferencia letal que supone la artillería. Cuando Ucrania disparaba 10 mil proyectiles al día, entre 35 y 45 solos ucranianos morían diariamente y entre 250 y 300 resultaban heridos. Pero cuando el fuego diario se redujo a la mitad, más de 100 solos ucranianos morían al día y al menos mil resultaban heridos. Y dicho esto, desde que comenzó la guerra, la artillería ha demostrado ser tan letal que ha causado más del 80% de las bajas en ambos bandos, según la estimación de los comandantes militares ucranianos. Esto entra en conflicto con la afirmación de que Rusia posee más bajas y sufre pérdidas irreemplazables por obra y gracia del cielo. O si los propios ucranianos aceptan que el 80% de las bajas las provoca la artillería, ¿cómo es que dicen que ellos tienen 35 mil bajas y los rusos cientos de miles, aun cuando son los propios ucranianos que están en un tipo de déficit de artillero? Al comienzo de la guerra, Estados Unidos y sus aliados prometieron ayudar a Ucrania a reemplazar los antiguos cañones de la era soviética, que utilizan un calibre de munición de 152 milímetros. Y a fines del año pasado, las reservas de proyectiles de artillería soviéticos de Ucrania estaban casi agotadas. La dramática escasez de producción de proyectiles occidental comparable de 155 milímetros, junto con la insasiva de la necesidad de munición de las fuerzas ucranianas, ha hecho que Estados Unidos haya buscado la munición a otras naciones, como Corea del Sur, lo que contrasta muy fuertemente con las burlas que hacían muchos panfletos sobre la artillería de Norcorea que Rusia adquirió en el 2023. Esto también contrasta con las palabras de muchos panfletos que aseguraban que la artillería rusa estaba out, mientras mostraban un supuesto repunte a las capas de artillerías ucranianas, cosa que nunca sucedió. El tiempo, como siempre, se encarga por sí solo de poner a las personas en su lugar. Muchos otros afirmaban que la escasez de proyectiles convencionales no era importante, ya que los proyectiles de precisión, como el Excalibur, los compensarían. Sin embargo, como bien aseguró el coronel cristo-austriaco, Markus Reisner, los sistemas de armas que fueron entregados desde Occidente no tienen la precisión que tienen al comienzo de la guerra, reduciendo su tasa de impacto. Por ejemplo, las municiones de ataque directo conjunto de arcas extendido tienen el problema de que están siendo interferidos a gran escala por los sistemas electrónicos rusos. Lo mismo ocurre con Strong Shadow y Skald. Lo mismo ocurre con el sistema Heimard, donde entre el 50 y el 70% de los cohetes Heimard ya están siendo interferidos por el lado ruso. Y es aún peor cuando se trata de Excalibur, quienes, al comienzo de la guerra, alrededor del 70% de todos los dispositivos alcanzaban su objetivo, y ahora es alrededor del 6%. Esto no es nada extraño, ya que en cualquier guerra, cuando un nuevo sistema de armas llega al campo de batalla, el bando contrario debe adaptarse. Una vez que lo hace, la efectividad de ese sistema de armas disminuye. Muchos guardaban esperanza en estas armas milagrosas o game changer, entendiendo que tuvieron un buen desempeño en guerras como en Irak y Afganistán, las dos grandes guerras de Estados Unidos en este siglo, lo que llevó a muchos estrategas militares estadounidenses a creer que el proyectil de 155 milímetros estaba volviendo obsoleta. Pero estas llamadas, guerras asimétricas que enfrentaban a las fuerzas armadas regulares de una superpotencia como Estados Unidos contra las irregulares insurgentes, difieren mucho de los combates convencionales que se libran en Ucrania, donde dos de los ejércitos masivos más grandes del mundo se enfrentan en una guerra que no había visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Además, en Occidente, la producción de estas armas es extremadamente costosa, pues por ejemplo, el costo de un proyectil de artillería de 152 milímetros producido en Rusia es aproximadamente de mil dólares por unidad. En comparación, los proyectiles de 155 milímetros producidos por países occidentales como Estados Unidos y varios países europeos tienen un costo significativamente mayor, alrededor de cuatro mil dólares por unidad. Es decir, por cada proyectil que produce Estados Unidos y Europa, Rusia produce cuatro, y ni hablemos de Corea del Norte. Ese notable diferencial en costos subraya una ventaja clave para Rusia en términos de producción y uso de municiones, lo que les permite disparar más proyectiles a un costo más bajo, lo que es crucial en el contexto de la guerra de desgaste que se está librando en Ucrania, donde la capacidad de mantener un suministro constante de municiones puede tener un impacto decisivo en la duración y el resultado de los combates.